Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, que es un video de Overwatch, si, es lo que han estado subiendo últimamente, pero es que es lo más cómodo que hay hasta el momento, lo más entretenido que estoy haciendo hoy a la gente le gusta bastante, y esta vez tenemos un nuevo modo que ha salido de modo de juego, en el modo arcade, bueno, el video anterior, les dije que había un nuevo modo que era 6x6 de eliminación, bueno, ahora, el día de hoy, que es el día que estoy grabando, es 20, salió el contenido que estaba en el juego de la parte de las pruebas de Overwatch, que es el mapa lunar, que ya hice un video sobre eso, de los programas y todo eso, y otras cosas más, y con nuestra querida Ana, ahora Milf Ana, no abuelita Ana, sino Milf Ana, pueden ver, le compré esta skin, por mayoría, me encanta esta skin de Ana, y le estoy dando bien duro como a Ana, sí, eso suena un poco extraño, darle bien duro a Ana, en el sentido de jugar con ella, porque, aparte de ser sniper, como ustedes saben, yo también soy main widow, estoy entrenando para ser main widow, aparte de que en G-Ripper, me ha gustado muchísimo Ana, así que bueno, vamos al modo arcade, así que, que está aquí, y como pueden ver, aquí está el 6 vs 6 horizonte, que prácticamente uno juega el mapa nuevo, que ya lo vimos en videos anteriores, aquí en el canal de Overwatch, pero aquí antes estaba, como les mostré el video anterior, del 6 vs 6 de eliminación, de horizonte, o sea, de eliminación, lamentablemente lo sacaron, ahora sigue estando eliminación cerrada en 3 vs 3, y 1 vs 1, y también sacaron el modo, a todo, no, caos total, que estaba aquí, el cual era en que uno tenía continuamente, el ulti, y harta vida, y era un caos, era un caos, las partidas muy buenas, y la verdad no sé, me recuerdo como un poco, da un poco de lata en ese sentido, porque eran buenos modos de juego, sobre todo el 6 vs 6 de eliminación, ahora yo cacho que esto va a ser momentáneo, pues el estreno del nuevo mapa, que va a estar aquí para seleccionarlo para jugar, pero después se va a hacer randommente, y ahí quizás pueda volver el modo 6 vs 6, eliminación, que encuentro que es el mejor modo que ha habido en el último tiempo, de verdad, la gente estaba muy encantada, y se estaba jugando mucho, así que, más clave es que vuelva. Otro modo que también desapareció, que lo dije en videos anteriores, fue capturar la bandera, después del término de aniversario, no sé por qué, la verdad, encuentro que eso es un poco un fallo de Overwatch en ese sentido, porque deberían dejar los modos arcade, pero distintos, no solo 5, sino que estén los que hay, como también las trifulcas, que son como contra enemigos de la máquina, ese tipo de cosas, pero, la noticia buena a pesar de todo, es que uno se mete, por ejemplo, a la partida aquí, a buscar partidas personalizadas, y de ahí aparecen, uno puede crear las partidas. Ah, por cierto, les voy a enseñar algo, por si no saben. A muchos, de repente, se meten acá, y acá están las partidas personalizadas, pero uno dice, puta, no se ve, qué pasa, este, mi problema, es mi juego, etcétera, etcétera. No, no es el juego, chicos, es esto. Ustedes se meten acá, y aquí sale el ping. Entonces, yo lo tengo, por ejemplo, si lo pongo en pobre, se recomiendo a todos que lo pongan en pobre, por la distancia de los servidores, etcétera, etcétera. Ustedes se meten, lo ponen ahí, eso nomás, eso, ponen escape, y desaparecen absolutamente todos los modos arcade, absolutamente todos, como pueden ver, son muchos, y hay distintos modos de juego que también les voy a traer para hacer nuevos videos que uno está muy entretenido, ahí está de roleo en este juego, de verdad, es impresionante. Así que, eso más que nada, con nuestra querida Ana, aquí presente, vamos a darle al nuevo modo, uy, porque me salí de aquí, es que me gusta mucho la Steam Ana, aquí, MILF Ana, MILF Ana, como que en Dracos, MILF, MILF, MILF Ana, ok, C vs 6, gravedad baja, ¿en qué consiste este modo? Consiste en que, como que estamos en gravedad bajo cero, y la verdad, esta va a ser la primera impresión, experiencia que voy a traer con este mismo modo de juego, porque la única vez que lo probé, o algo así, fue en el modo de pruebas de PTR, y fue afuera de la instalación de Horizonte Lunar del nuevo mapa, así que vamos a ver qué tal, se nota claramente que esa silueta era de Genji, Main Genji, yo Main Genji, así que vamos a darle a este nuevo modo de juego, que la verdad, encuentro que como les digo, el juego es bueno en todos esos sentidos, pero creo que los modos de juego deberían estar automáticamente, ahí en el modo arcade, para que uno pueda elegir qué jugar y todo ese tipo de cosas, pero al parecer de repente Blizzard como que llega y los cambia, va alternando alguno, no entiendo la, no sé si llamarlo lógica, pero el modus operandi, quizá algunos pueden decir, ah, pero es que así lo tienen como más actualizado, más más movido, entonces, sí, sí, pero no sé, no sé, yo ahí, ahí la dejo, ahí la dejo, ahora a esperar de que encuentre partida esta cosa, porque ahora desde que pasé el nivel 100, va a ser nivel 100, de repente como que encontrar partida se demora, no sé por qué, ya llevo un minuto y no sé qué onda pasó, ok, hemos vuelto, ok, hemos vuelto, se me cortó el video, joder, esperen, no, 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 creo que ya están jugando, sí, bueno, vamos a elegir a Genji por si acaso, ¿sí? ¡Uh! ok, esto es raro, jajaja, me equivoqué, declaro grabar gente, pero no importa, el audio va a estar intacto, así que, ok, esto se ve, hola, ¿cómo están? hola, he llegado, metí una partida ya, ya que empezó, no sé, eso es típico de Blizzard, que llega y lo hace, ok, más o menos, no estoy a esperar, mmm, Widowmaker here, esto es muy raro, miren, miren, jajaja, joder, miren, muy gravedad, hola, América, ok, estoy grabando un poco de noche, así que por eso no puedo hablar, como tan fuerte ni nada, bueno, tampoco es que necesitas hablar, ¿no? ok, tenemos healer, tenemos healer, voy a cambiar a Ana, joder, vamos con Ana, ¿cómo se meten a jugar a este modo, si ni siquiera tenemos healer, bueno, claro, vamos, aquí tengo skin nueva con Ana, esto es muy extraño, toma, jajaja, no, me van a matar, esto es muy raro, toma, no, hola, oh, debían lo he hecho dormir, ah, no tenía para hacerlo dormir, joder, jajaja, la verga, creo que esto va a ser una partida bastante rápida, gente, porque, como que no, mi team es como bastante malillo, ah, ni healing, y cuando tenía, no tenía, no me tenían a mí, ¿qué les pasó? ¿no podían elegirse un healer? ¿eh? necesito llegar acá, ¿pero cómo soy el único que estaca aún? tomen, soy el único que estaca, y yo soy Ana, ¿saben qué me hacen la mierda? yo no voy a venir, yo no soy, yo no soy, ¿qué quieren que sea? Ana DPS, weón, hola, hola, ¿qué hace la healer aquí? ¿vamos a ganar? ¿sí? ¿sí? ¿hola? toma, bien, estamos capturando, bien, ok, bien, 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 el reflex con Genji es como un poco divertido, porque, es divertido en ese sentido, porque, si yo, por ejemplo, ataco a un Genji, que me está haciendo un reflex, a mí me va a recuperar vida, porque mis disparos con Ana, recuperan vida, ok, váyanse, váyanse, pueden matar a, no, no pueden, ¿quién tiene ulti? ahhh, mierda, un Ritter nos mató, soldado tenía ulti, lo que pasa es que con Ana, lo que hago es potenciar, a, a no, un niño, ¿por qué las dos veces que he estado grabando un video, me aparecen niños, un Ritter? Ritter, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¡no! niño, cállate, ehhh, ehhh, ehh, ehh, tiba, soldado, 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 que estoy haciendo? oink, asumite, soldado, ¿que estaba haciendo? no, no puedo, ¿está capturando? perfecto, si tiene que llegar yo, ¿cierto? ok, bye, gui, gui, banana, ehh, ehh, ehhh, ehh, 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 we go, He estado practicando con Ana gente De verdad está muy entretenido este juego Este modo de juego Bueno, lo positivo de esto Es de que los modos Por lo menos partida personalizada Los pueden encontrar Ahí y Eso es lo bueno Hola Oh, podemos ganar gente Podemos ganar ¿Ganó? Buena ¿Ven? Buena, buena, buena Una buena partida Por Dios santo ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que estoy grabando No aparecen niños? Niño Silence Silence, por favor Sí o banana Voy a poner una carita También me gusta Tengo gestos de Ana sencilla Vamos a ver Nepal me sé el mapa bastante Así que Vamos a ver Uh Espera que estoy así Me sé el mapa bastante Sí, sé cómo posicionarse Y todo el cuento Eso es lo importante A ver Watch también, gente De que tienes que Aprenderte los mapas Con algunos personajes No con todos Pero yo Mayormente Como que me lo estoy aprendiendo Con todos O sea, no con todos Todos los mapas Me lo estoy aprendiendo Eso quiere decir Porque Por Genji Como soy mi Genji Ah, joder Es un escudo Estoy capturando solo Bueno, Henry Muy bonito Uh Casi mató a Senyata Ok Viva Viva Quédate quieta Viva Es que Es muy Muy flaquita Es muy flaquita Destruy esta mierda Cuidado con el Winston Que me puede ir ahí A dormir A dormir Me curo Chao Voy a ponerse arriba Que puede tener la ulti ¿Me ataron? No Bien Perfecto Vamos bien con Ana Bueno, en este mojo ¿Y tú? ¿Por qué estáis ahí? En AFK Tenemos una AFK Tenemos una AFK No, ahí está arriba Se está moviendo Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Quien tiene ulti Soldado Ah Ese escudo Ese escudo que dejó a Risa Es luce ahí Ana ¿Dónde estáis? Back it again Cuidado que me puede votar ¿Ven? ¿Ven? Ana Todo perfecto vamos a darle otra partida además porque como me echamos de repente ahí que tal para que como queda la cosa ok volvimos a una nueva partida ataque voy a ir con me quitaron a Genji creo que esta partida no nos va a ir bien, no sé por qué lo sospecho miren los que se están eligiendo no tenemos ni tanque vale, vamos a darle con Ana vamos con Ana bueno, tenemos tanque que es viva pero no sé por qué siento que esta partida no va a ser tan gloriosa no sé por qué Milf Ana vamos con Milf Ana déjenme poner mi Sprite que es Pharah no más pro ahí toda ahí toda bala no puedo ni verla ni puedo ni verla ok todas balas ahí oíse Sprite de Gainer no lo tengo bueno ah, la verdad alguien es esto ok no creo que con este team vayamos a ganar sinceramente porque está muy 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 ¿qué pasa si hago esto? adrián bueno las protejo las protejo auxilio hay un Genji atrás uh oh really no dejala uy no puedo matar mei jodete ¿todo bien? sí, todo bien increíblemente estamos bien hola cuidado con la granada siempre me pasa con Jugrat de que cuando lo mato toma oh me va a coger Genji Genji chicos vamos oh falle me pongo encima de viva no más a ver cuidado con la granada vamos bien vamos bien increíblemente vamos bien eso que no tenemos ni ni healer ni nada ¿quién tiene ulti? nadie de verdad ¿se es el único que tiene ulti? ¿quién se fue una mierda? al cortarlo lo pusieron mal jaja bueno hay más faras toma si te caes que no te puedo curar hombre ¿quién más? ¿quién más? ¿quién está healing? para se fue una mierda bueno estamos a Genji ¿qué está haciendo allá ¿qué está haciendo allá Symmetra? güey está bien vos bien vos bien vos bien de verdad estoy impresionado estoy impresionado porque como que nos faltaban como tanques que dije pero bien ¿qué está haciendo viva? ¿qué está? de verdad de verdad oh nos mataron vamos para chau quiero bailar joder jajajaja nos trajeron un bastion mueven así al suelo al suelo joder salió muy buena salió bastante buenísimo se cambió a Winston si con Jogro no estaba haciendo mucho compadre así que Winston más más coventemente para los pequeños se supone que Winston es como mayormente counter de los personajes que son pequeños por así decirlo y es counter bastante de Symmetra así que si ven una Symmetra en algún momento hay que hacer Winston si una Symmetra lo está guayando mucho en otro equipo y digan ser un Winston y van por ellos muy simple Symmetra buen culo ok ¿dónde está todo el mundo? ah están ahí ok hola a dónde jajajaja oh hay una para hay una para que onda para allá campeando really hola 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 Farida hija hija se supone que ganan la mamá de Farapun jaja quiere que to ok hola oh fuck fallé vamos 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 Zarya muerde yo me preocupo más de sanar bueno igual puedo matar tranquilo así que no pasa nada hija bye jajaja hola vayan a matar a Winston o sea a Bastion que buena de verdad no me ha dado vuelta que se pueda cagar tanto a a a Bastion con oh lo mataron por fin lo mataron por fin me refiero a ellos que dijeron los bucearon porque a Bastion se le puede hacer counter con si a Bastion se le puede hacer counter con Genji claramente lo matéis de una con el rifle pero joder 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 morí morí porque me empujó morí lamentablemente porque me empujó y quede para arriba hubiera quedado detrás de la pared sobre ellos ya pero vamos vamos bien Genji bien bien quien tiene ulti Genji tiene ulti se lo voy a dar a Genji cuando vuelva para que se potencia y haga mierda bien 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 espacio ah oh ahí va preocupa preocupa el ulti por wea voy a morir por qué por qué kenji ocupó el ulti vamos ganamos auxilio oh y me mató justo macri no lo puedo creer viva métete oh no lo puedo creer me mataron justo esto weón nos quitar oh casi lo hicimos pero lo voy a ganar por bastante lo voy a ganar por bastante quien quiere hacer a mi a Ripper ay que santo sigue bastión weón auxilio auxilio no no puedo solo estoy solo porque healer está solo soy healer weón y está solo no lo puedo creer de verdad bien están matando bastión y mato a bastión bien 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 simetra cual ah no simetra es un portal un escudo haz un escudo por simetra bien gente bien 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 chao chao bailecito éjale ganamos jajaja y una diva me quiso matar perfecto gente bueno ese fue ese fue el nuevo modo del juego el llamado sin gravedad ingravedad algo así ya no es el nombre todavía bueno pero es que ustedes pudieron ver es bastante entretenido no solo en el mapa lunar como pueden ver puede ocurrir en cualquier mapa y este video sin duda fue me voy a dar un voto a mi porque me lo merezco porque soy healer desgraciado desgraciado no me votan los salven ah por lo menos no me lo voto desgraciado así nomás este nuevo modo fue video totalmente centrado en Ana milf Ana y creo que se va a convertir también en una nueva main me gusta jugar bastante con Ana de hecho a mi siempre no sé como les digo a mi me gusta bastante jugar con healer de verdad y soy bueno con lucio mercy también le ha picado y miren vamos a terminar el video con winston si con su estreno es su mapa es su mapa de los botones y con mercy también le he dado y de verdad como que no tengo ningún problema con los healer también se me atre si bueno gente oh una caja ahora una caja antes curiosamente los dos videos que he grabado he ganado una caja es justito justo ocurrió ahí a ver da lo mismo que me hace me sacan referencia mi waifu mi waifu uido que es esto diseño rosa oh my god uido eh ganso como se llama pero ya tengo el color rosa ah no es molado si interesante si bueno ok gente que más saqué eh y esto un spray de rojo y repetidos ahora me da lo mismo que me salga repetido porque como no hay evento ni nada eh gano gano moneditas que debería cambiar utilizar como ganamos porque miren 5 monedas porque si saco una repetida vos en serio mínimo más por 10 20 por favor te digo te digo así que eso gente gracias por haber apoyado eh los videos de overwatch y este también espero que lo hayan entretenido bastante lo que les traje eh vamos a seguir dándole a distintos modos van a haber distintos videos con escucharon ah como son van hay distintos mods que también les voy a traer videos sobre eso bastante interesada en el modo arcade y eso de verdad así que gracias por haber apoyado y nos vemos próximamente en un nuevo video transmisión o lo que sea eso chau